Yo lo he hecho Ya, totalmente Yo lo he hecho Si está bueno pa' ¡Ay, yo lo he hecho! ¡No! Dice peor No, no, no lo he hecho No, no lo he hecho No, no lo he hecho Lo he hecho así Pero que sí es cierto ¡Piérate! Go! Go! Y al balde, y al balde, y al balde? Ay! ¿Esto es el agua?